Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas Y estamos ante Paladins, ¿qué es Paladins? Bueno, el primer contacto de Paladins, ¿no? En realidad ya lo he jugado un poquito con los amigos Antes que nada agradecerle a Naota en Twitter o Zedman, también se llama así en este juego Muchísimas gracias porque él nos invitó a mí y a dos amigos míos a la beta Así que muchísimas gracias, tío, por este apoyo que me has dado Y porque gracias a ti puedo subir este vídeo, ¿no? Así que muchas gracias y vamos a decir de qué va este juego Y es un juego que mezcla un poco de todo Es decir, no es un MOA como tal, pero tampoco es un Overwatch Y hay cartas, o sea, es un poco raro, tal cual lo he descrito Pero tiene eso, es decir, es un rollo Overwatch en el tema primera persona Habilidades, agilidad, ¿no? Héroes, etc Hay cartas, descartas, what the fuck, man Hay cartas, es decir, tú al subir de nivel Te ofrecen tres cartas al azar De las que tú tengas con ese héroe Que modifica, mejora de alguna forma tus habilidades De forma pasiva, es decir, no son activables De momento al menos Entonces tú eliges una, hace que tu habilidad tal dure más tiempo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué tiene un rollo MOBA? Porque, por ejemplo, los mapas que hay de momento se basan mucho en controlar un punto Cuando controlas ese punto sale una máquina de asedio, por así decirlo Que va hacia la base enemiga Cada grupo tiene como un castillo cada uno Y entonces esa máquina va hacia la base y empieza a destruir puertas Hay tres puertas Una vez que destruye la tercera, GG Entonces tú tienes que, si lo controla el equipo enemigo Porque ha controlado el punto De tener esa máquina destruyéndola E intentando... Claro, el equipo enemigo irá con la máquina, rodeándola Intentando pushear lo máximo posible Petando las puertas Así que es un rollo toma y daca Yo te pusheo, tú me pusheas Y el que gana es el que peta la tercera puerta de la fortaleza del enemigo Así que por eso me recuerda bastante a los MOBAs En el sentido más Heroes of the Storm Que en Heroes of the Storm tú puedes invocar un monstruo Que va pusheando a saco Pues un rollo esto De momento solo hay esto, por eso Bien, os cuento un poco lo de las caras ¿Veis? Vamos al baúl Creo que es... ¿Baúl? ¿Baúl? Sin baúl, ¿no? Car Collection ¿Veis? Por ejemplo, aquí están los Heroes Hay muy pocos Está muy poco desarrollado este juego En tema mapas y Heroes Porque hay muy pocos, en general Por cierto, este juego es del estudio Hi-Ref Es decir, de los creadores de Smite Que yo tuve una gran experiencia con ese juego No lo jugué tanto como otros Pero es muy divertido Y por eso lleva mucho tiempo desarrollado ya ese juego O sea, ha evolucionado muy bien Pero en un periodo largo de tiempo Este acaba de salir en beta Lo cual implica que al ritmo que forman con Smite Este le queda mucho aún por desarrollar Van paso a paso Entonces yo, por ejemplo, entro en Fernando Y aquí tengo las cartas de Fernando Hay de varios tipos Hay poco común Legendarias, que es lo mejor Épicas Es muy Hearthstone en este sentido Y, por ejemplo, aquí tengo una Épica Creo que es la Lila ¿Es Épica? Creo que sí, ¿no? Tenacidad Entonces te da más 6% de ataque Y más 450 de vida Te mejoran los stats también las cartas Cartas que te mejoran las cosas Otras no tanto Hay que saber escoger En este caso reduce El cooldown de carga En un 50% Bueno Cuando golpeas a alguien con carga No iba a ser tan buena Entonces, por ejemplo, hay legendarias Que esta no la tengo Pero se llama barrera Aumenta el tamaño de tu escudo Que es una habilidad que queda como un escudo En plan el del martillo de Overwatch Pues aumenta en un 75% Es muy bestia Más 10% de daño Más 900 de vida Muy heavy Las legendarias son muy buenas Yo no tengo ninguno Tú cuando vas ganando partidas Te dan Y subiendo de level Ay no, aquí no quería ir Te dan ches, cofres Te dan creo que esta Cuando ganas Que solo te da una carta o dos Muy pocas Y luego esta que te da unas cuantas Que es cuando subes de level También puedes comprarlos Como no En las tores Bueno, aquí puedes comprar también El juego El Founders Pack Que ya te da acceso a la beta Y te da 20 de los De las cajas grandes El caballo infernal Y el early access El acceso Yo lo digo por si veis el vídeo Y os encanta el juego Y dices Pago lo que haga falta Pero no creo que lleguéis a eso Ahora lo veremos ¿Veis? Aquí también podéis comprar Por oro del juego Que vais ganando a la victoria Y como en todos los otros Free to play Un poco Que es Usas el oro O pagando dinero real Que son estos puntos Cambiar el nombre Hay que pagar Etcétera ¿No? Yo por eso no sé Porque puedes comprar El Founders Pack Yo imagino que sí que es un free to play El juego será un free to play Pero bueno Esto te da early access Pagando Y te da bonuses Yo supongo que por eso Es free to play A los heroes of the storm Que al igual que los heroes of the storm También tuvo un pack Como estos ¿No? De early access Con cositas Bueno menos Chacha Y vamos a jugar Para que lo veáis un poco en acción Casual Vamos a buscar El problema que veo Es que a veces que juego con mis amigos Es que hay muy pocos heroes Hay muy poca variedad Dejadme dar un trago Y también hay muy pocos mapas También es que se ve tan poco desarrollado Comparado con juegos como Overwatch Que se queda muy por debajo de este Ahora lo veréis Y gráficamente Podríais decir que es un poco cutre Casposo A ver que está guapo O sea Es curioso gráficamente ¿No? Es igual que No puedes decir que el wow Es cutre gráficamente No lo considero así Son gráficos muy bonitos Pero desfasados Pues aquí Noto Que aún tienen que desarrollar El tema gráfico Cuidado Eso no significa que no lo vayan a hacer Porque con Smite Gráficamente al principio Era también bastante cutre Pero ahora está súper chulo ¿No? Ahora es muy bonito Así que A ver cómo lo van desarrollando Es un beta muy Muy Poco desarrollado Los de HiRed Hacen un buen trabajo Desarrollando Match found Join match Por cierto Siento si no he subido muchos vídeos Últimamente Porque he estado liado un poco Con entrevistas de trabajo Y tal Y quieras Son esas cosas Vas nerv... O sea ponen un poco De nervios ¿No? En tu vida Porque a ver qué pasa No sé qué Lo cual hace que no me den Tantas ganas de grabar Porque me gusta estar Tranquilo Feliz lo estoy O sea estoy feliz Pero Oh shit Voy a coger a esta Sky Mirad que tetitas Perdón si Es que están muy buenas Tío Espérate A ver si puedo coger otra No puedo ver atrás Bueno Aquí veis la montura de fuego Que no puedo tener Porque hay que pagar el Founders Pack ese Así que normal Y cojo Sky Ufff Yeah Darás Bueno Sky es un poco Hay roles también Como hay en Overwatch Y como hay en cualquier MOBA Roles en plan Que Sky por ejemplo Tiene habilidad de volverse invisible Hace bastante daño Puede como Poner una bomba En plan Un poco sabotear Que hace bastante daño de área Y por ejemplo Los que vemos ¿No? Casi es mucho daño a distancia Barry construye torretas Un poco como en Overwatch El enano también Esto es un poco de racista Un poco racista ¿No? Todos los enanos Construyen torretas Que Un poco Un estereotipo ¿No? Bueno Luego está Bueno No han cogido ningún tanque Mal hecho Bueno Rukus no se hace un poco de tanque Yo diría que no Hay uno que pone un escudo El que hemos comentado antes Que ese es muy tanque Luego hay otro que se cura Y que va con una escopeta Ese también es algo tanque No tenemos tanque Vamos a perder Pero bueno También comentar Que cada uno tiene Tres habilidades Pero no hay ulti O sea No hay un ultimate No hay Una habilidad heroica No hay Eso es lo que me falla también No hay una cosa Que tarde en activarse O que tenga un cooldown brutal Que puedas usar una vez Y ¡Wow! También he notado Que hay héroes Que no Que no noto que aporten Tanto en la batalla Como otros Es decir Esta a lo mejor Hace mucho daño Bueno yo lo voy a hacer Nefasto obviamente Pero Hay héroes que no sé Que los juegas Y dices No he hecho mucho ¿Veis? Por ejemplo Ellos llevan al troll El dralzar Que cura bastante Con una área pequeñita Pero Creo que es el único que cura Bueno aquí estamos ¿Veis? New cards available Al empezar Entonces tú coges la carta Que quieras ¿No? Times bomb Coldown Refreshes Mientras estás montado Se recarga antes Porque puedes ir a caballo Como en el giro Es otra cosa Que un toque Train stage To reduce target Damage Hell drops Ganjur Movement speed Ojalá este tío Shift para montar Aquí estamos Es gráficamente No es el overwatch Obviamente Pero tiene su encanto Yo creo que esto Se puede desarrollar un poco más ¡Uepa! Yahoo Este rollo ágil Me mola Vale no me acuerdo Bien time bomb La Q La E Los enveneno Y la F Me vuelvo invisible ¿Veis como no hay una gran Ultimate? Luego las cartas Las veis a la derecha Damage más 20 Y health más 190 Es lo que me da la carta Vale vamos a hacer unos invis No lo he hecho Vale me hago invis Me hago invis Ojo eh El cabrón se aleja Porque sabe que me he hecho invis Vamos a pillarle por detrás Me voy a poner veneno Con cuanto lo vea Vale Estaba escapando Tienes veneno hija Muerto Vamos a hacernos invisibles Saltamos esto Y vamos a poner La bomba aquí Hacemos daño Va equipo equipo Moveos moveos Uh Que me vara por mi a full Veneno 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 Invisible Uh Me han dado igual O sea que han disparado ahí A ciegas y me han dado Ok A ver Les he desperdigado No sé por qué Veis ahí veis la conquista Del punto 60% mi equipo 52% el enemigo ahora Es acumulable O sea que da igual que se vayan Se queda un poco eso Vamos a ir por aquí Vale lo que tiene este juego Es que es muy Muy pa 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 Un poco como el overwatch también Pero comparado con quizás Un MOBA que es mucho más tranquilo Podéis apreciar este tipo de juego Lo están pillando No está un punto muerto Lo están pillando Que Voy a saco Veneno Podéis saltar Podéis esquivar Vale muerta 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 Conquistamos Conquistamos Dame vida No cojo esto Pues estoy moribundo Vale 79 82 Voy a morir Voy a morir Me hago imbis Tío vamos a ir a por esta puta Muere 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 Ah te he pillado No he podido subir al caballo Le he bajado Muerta Hemos Ahí está la máquina De Pepe la carta No tengo ni puta idea Oh shit Me atacan Inbis Esquivo Disparo por detrás No se ha puesto En modo inmune Espero no durará mucho Ahí está Vale voy a morir En breves Bueno Ahí te vas curando O sea si no entras en combate La máquina está busheando Veis mi vida está Poco a poco por eso Pero Vamos a dejar que me cure un poquito Vamos a disparar un poco así de lejos A ver si nadie se fijan nosotros Creo que si que se fijan Hemos petado la primera puerta Estamos entrando en su fortaleza Lo petan ya la máquina Retirada compañeros Ok Me han tirado el caballo Pero como Como me dan Pero si está para detrás De la roca Ahí está el escudo También pone escudo Aparte de la torreta El enano Otro estereotipo Madre mía Tienen cooldown las cartas Una vez mueres Tienen cierto cooldown Vale Ya ha aparecido el punto El segundo punto Van apareciendo puntos Hasta que alguna base es destruida Ahora ha aparecido ahí Lo están pillando los enemigos 14% 19% Tenemos que llegar ya Voy a saltar como un loco Voy a poner la bomba Oh shit Porque me han dado ya ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Está aquí la puta esta Vamos a envenenar Vamos a envenenar ¿Por qué se cura? ¿Por qué se cura? ¿Por qué? No puedo tío Oh shit Me he saltado Y como que le doy la cabeza Así desde arriba Vale o qué Lo han pillado Mierda tío Ahora vamos a pillar a esta Oh shit No podéis conmigo Bomba Seguidme Guau Pero les he hecho mucho daño Tío O sea ya Les he molestado Les he molestado Al menos mi equipo Puede disparar a la máquina Tranquilo A ver si puse a poco Ahora les ayuda a destruir esto Hay torretas en la fortaleza De forma que Si un enemigo viene sin más Pues muere 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 Vale No ha destruido ni la primera puerta Es más Podéis ver la vida de las puertas Arriba Y bueno Le queda muy poquito A la primera ya Hay que ir saltando Yo creo Creo que es una habilidad muy buena Ir saltando Me voy a ir a saco Tío You motherfucking man You 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 Se me ha ido la cabeza Un poco A la frasa Nueva carta Fear enemies for Puedo eliminar Con Con time bomb Un segundo y coma dos Están con miedo Es decir Supongo que es como el miedo Del huevo Que se han moviendo de una para otro Un segundo haciendo eso Cuando recibe la bomba Yo creo que puede ser muy bueno eso Vale Capturar El punto Hay varios niveles Va muy bien Por ejemplo Hacer esto Campear Etcétera Cuando pillas el punto Pero es que lo tienen pillado ellos Así que coño Está pasando Está por aquí Está invis Está por aquí Te voy a reaccionar rápido Cuando sal No Ahí están Vale Están ahí arriba Yo no debería ser el que está en el punto Debería ser el tanque Vale Yo me como la bomba Creo recordar también ¿No? Ok Le he puesto como fatal Lo están pillando No me gusta ¿Dónde está el equipo? No veo el equipo No veo el equipo No veo el equipo Algo falla Algo falla Y no soy yo Porque estaba ahí peleando ¿Cómo vamos? Bueno Soy el segundo en puntos Hostia Estamos en problema Son dos máquinas de asedio Ya seguidas ¡Joder! La garganta me picaba Imaginad que larga ha sido La entrevista Es broma Ok, ok Estoy muy expuesto Invis Vamos a poner la bomba En su camino No sé si sirve para algo Combate, combate Épico con la tía Perdón Vale Han petado la primera puerta Lo estoy viendo mucho No sé por qué El juego en sí Tampoco me Me gusta muchísimo Queda mucho por desarrollar aún La verdad es que Estoy bastante involucrado Ahora mismo Quizás es porque hace mucho Que no grabo A ver Tengo que poner una granada Ahí mismo Granada Uh, muerta Vale Hay que petar esto Hay que petar esto Soy el único disparando A la máquina de asedio ¿En serio? What the fuck Hay que pillar y al siguiente punto Estamos perdidos ¿Qué es esta área? ¿Me está ralentizando o qué? Vale, muerto Vamos a pillar el caballo En 13 segundos Sale otro punto Como veis El juego en sí Es bastante simple Te escapas Te escapas Venga, va En el aire En el aire Game of damage After exciting Hidden O sea que después de salir Del invis 40% más de daño Eso es mucho ¿Has hecho invis? Yo también sé hacer eso ¿Eh? Y ahora hago mucho daño A ver si es verdad O sea pues sí que se hace Bastante daño Pillamos el punto Disparar un poco más Para adelante Porque como veis No es un tiro inmediato Hay que Hay que Calcular ¿No? La dirección La velocidad Vale, perfecto Ya lo hemos pillado Y esperemos que O sea un push final O que estemos a punto Y que la acabemos En el siguiente Porque si no Vale, voy a hacer un hidden ¿Dónde vas loco? Vale, por aquí Están aquí Están aquí Vale Va, va, va Va, va Hostia que voltereta Ha pegado más chula Me ha gustado Muérete ya No se muere ahora Hombre No sabía que podía Hacerme invis a caballo Lo he descubierto ahora Está guay eso Recibe mucho daño Gracias a mi Oh, se ha ido para arriba Tenemos el escudo Detrás del herano No creo que nos proteja mucho Me ha matado Pero hemos petado La segunda puerta Y va todo el equipo Junto a la máquina Porque nos están masacrando Como veis Acabo de resucitar Pero la carta Como épica La han petado Mierda La carta como épica Tiene un cooldown De 20 segundos Ahora podría luchar Pero no tengo Lo del 40% Más de daño Lo cual me perjudica Ahí la atrás Vale Tenemos que fijarnos A ver donde aparece Yo creo que Como dice un amigo mío Este personaje es el más divertido ¡Oh, shit! ¿Me he puesto la bomba? Le he dado, eh ¿Sí? Atlas the Great Mató a Tokipudi Nice La carta es 12% de posibilidades Con el arma normal De hacer 320 daños Durante un tiempo Vale, vamos a pillar esta Voy a hacer mucho daño Si salen los porcentajes Os están pillando Vamos a perder Vamos a perder Se lo pillan ahora Yo creo que ya Estamos condenados, eh Nos van a petar el culo, tío Muerta, pero Ahí está 98 100 Lo único que voy a hacer Es petar la máquina Antes de que llegue, tío Pero eso es súper chungo Súper chungo ¿Dónde vas? No sé ¿El veneno afecta también? Bomba Me hago invis Hago mucho daño 40% más de daño Le estoy molestando Le estoy molestando ¡Le he puesto escudo! ¡Trampa! Será un duelo épico Entre uno contra uno Por al menos Nos están pusheando Con la máquina Lo cual es bueno ¿Están petando la máquina? ¡Peten la máquina! Vale, queda mucha vida Aún a la máquina Esto está perdido Mira, la vida baja muy rápido Encima el robot Aquí tocando los huevos, tío ¡No, wey! ¡Oh! ¡Oh, lo hemos conseguido! Encima les hemos matado Remontada y pica No suele ser normal Que cuando solo te queda Una puerta, la última Consigas que no lo peten Hago invis Me ha quitado mucha vida, tío ¿Qué es este daño? Esto lo podemos envenenar Hace un rato Está tocada, eh Dime que la matáis ¡Por Dios! Sí, la han matado Vale, solo debe haber uno Como máximo Me voy a esconder ya Se ha hecho invis Pongo yo también la bomba Voy a morir Porque me la ha tracado Pero a saco He puesto la bomba Por si acaso antes de morir Cabrón Se ha hecho invisilio Justo cuando empecé a atacarla ¿Qué está pasando, tío? Si sois un montón ¿Por qué se queda quieto? Dispara mientras te mueves No entiendo nada Se pone Kualdiana ¿Sabes? Kualdiana O sea, soy clave en este equipo, tío O sea, tengo que Tengo que llegar Ya está pillando Vale, vale, vale Vale, uno menos Estoy muy tocado Está en el 67 Tenía que centrarme en el que podía ver ¿Y dónde está? No, no lo entiendo, tío O sea, íbamos a ganar Era una remontada épica Este se queda quieto Mientras dispara No lo entiendo No lo entiendo La clave en este juego Es moverse mucho Mientras disparas Bueno, GG Ahora sí, ahora sí, ¿eh? Ahora os lo digo Al menos voy a intentar trollear Hacer daño A putear Fuck No vamos a hacer nada No Toma, muerto, hombre, ya Voy a morir Y, GG Ahora la máquina Que tiene mucha vida aún Se construye torre Tasslena, ¿no? El de detrás Porque no me suena haberlo visto Ahora veis como la vida de la puerta baja A velocidad Vertiginosa No Bomba No Nada que hacer Y esto pasa Cuando te destruís la tercera puerta Que se acaba El juego De fin Derrotado Te dan el oro ganado Etcétera, etcétera, etcétera Bueno, ha quedado mal Ha quedado como segundo Del equipo Más o menos El segundo En daño Me ha ganado el tío Que se quedaba quieto Disparando Bueno, esto ya es la hostia Esto es la hostia Esto es la hostia Y esto es Palavins En cada partida Os encontraréis momentos Bastante guapos Y todo eso Toma y daca De pusheos con las máquinas Intercambio de tiros Y habilidades Veo que destaca aquí mucho La agilidad Porque además los tiros No suelen ser inmediatos Hay que ir esquivando Usando las habilidades Etcétera Pero Está muy poco desarrollado Incluso en beta Yo diría Porque los juegos Que suelen salir en beta Para que los pruebes Suelen estar más desarrollados No sé si es que Tienen pensado Hacer muy pocos personajes Y pocos mapas Porque es lo que hay Ahora mismo Entonces Yo supongo Que lo desarrollarán Mucho más Harán muchos más personajes Más mapas Más modos de juegos Pero Como hicieron con Smite Irán poco a poco Esa es mi conclusión Sobre el desarrollo del juego En cuanto a diversión Es muy divertido Pero el problema es que Ya hay juegos Más divertidos que este Con sistemas muy similares Es decir Overwatch es mucho mejor En mi opinión Cualquier MOBA Estiro LoL Dota 2 Giros Es más divertido que esto En mi opinión también Entonces Aunque sea otro rollo Pero Hay bastantes semejanzas Pero El juego más parecido A este es Overwatch Ahora mismo Y Overwatch Le sobrepasa Por muchísimo Así que En héroes Mapas Detalles Habilidades Ultimates Eso aquí Lo echas de menos Lo de las cartas Es un tanto Está bien Está bien Pero el hecho De que todo sea pasivo Aún así Hay que decir Que el sistema Está chulo Es interesante Y tengo mucha curiosidad Para ver Como lo van a desarrollar Los de High Red O sea Tendré un ojo Siempre en Paladins Y como tengo la beta Pues probablemente Cuando saco un héroe nuevo También le echaré un vistazo Entonces Like Si os ha gustado el vídeo Decidme que os ha parecido el juego Que opináis de él Compartid el vídeo Suscribíos Y nos vemos en otros vídeos Streamings Bye bye Oh this new crazy mother All right Sounds likeiness No No 차� No 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 ¡Suscríbete!